Estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Vamos a trabajar una de las etiquetas o menú que posee en estos momentos Excel. Ese menú va a ser el menú de insertar y específicamente dentro de insertar vamos a trabajar o vamos a validar algunos de los principales gráficos que utilizamos. Para lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder generar un gráfico necesitamos normalmente dos tipos de valores. Necesitamos unos valores numéricos que son los valores que vamos a graficar. En este caso tenemos la cantidad, es un valor numérico, y tenemos otro valor o otro dato importante que para este caso serían los meses del año. Vamos a hacer aquí un cálculo de un valor adicional. Este dato adicional nos va a ser de utilidad para utilizar gráficos circulares o gráficos de anillos que nos permiten generar información de forma gráfica o visual teniendo en cuenta los porcentajes de participación. ¿Qué es un porcentaje de participación? Básicamente lo que vamos a hacer es validar sobre el total de la sumatoria de todos estos datos, qué porcentaje de participación tiene cada uno de ellos. Para lo primero que hemos de hacer es que debemos de realizar una sumatoria al final de estos datos para poder conocer el total general. Para este caso nos da 4303, voy a colocarle un color por acá, y aquí pues vamos a calcular entonces para cada uno de ellos el porcentaje de participación. ¿Cómo hacemos? Muy simple, vamos a seleccionar primero el valor, valor parcial o el valor del mes para este caso, y lo vamos a dividir sobre la sumatoria total, que para este caso sería 4303. ¿Qué es lo interesante? Que todas se van a dividir sobre el mismo valor, que sería C15. En este caso le daríamos F4 para convertirlo en un valor absoluto, le damos Enter, como esto es un porcentaje nos va a dar una cifra muy pequeña, y en este caso le daríamos el símbolo de porcentaje, como lo tenemos acá. Para este caso nos daría el 4%. Vamos entonces a copiar esta fórmula por todo el rango, nos da los respectivos porcentajes, y aquí vamos a realizar una sumatoria. Invocamos el símbolo de suma, le damos Enter, y nos daría 100%. Normalmente, casi siempre, para validar que la función esté bien, nos debe dar 100%. Entonces tenemos ya nuestros porcentajes. Ahora, ¿qué vamos a hacer, estimados estudiantes? Vamos a convertir esto en gráficos, ¿cierto? Dentro de los primeros gráficos que podemos encontrar acá en Insertar, estaría el gráfico entonces de columnas o de barras. Vamos a hacer este gráfico, es muy simple. Lo primero que hacemos es seleccionar los datos que queremos graficar, para este caso vamos a seleccionar estos datos de acá del mes, y la cantidad, le damos acá en Gráficos, le damos Insertar, y observemos cómo nos queda ya directamente acá un gráfico, muy simple, pero muy interesante, relacionado con todo lo que tiene que ver con los valores numéricos que tenemos en cantidad. Entonces tenemos acá los meses, aquí tenemos entonces para colocar un título y un gráfico, simplemente seleccionamos, podemos escribir acá, cantidad, perdón, cantidad, nos queda ya listo el título del gráfico, y podemos hacer otro ajuste pequeño dentro del gráfico, que lo vamos a nominar Agregar Etiqueta de Datos. Le daríamos clic derecho sobre una de las barritas, le damos Agregar Etiqueta de Datos, y observemos, en la parte superior de cada una de las columnas, nos está colocando el valor numérico que aparece acá. Para este caso, si miramos Abril, debería tener 596, si miramos el mes de Abril, tiene 596. Eso nos permite una mejor visualización de la información, no tendremos que estar subiendo a la tabla de los datos, entonces desde aquí lo podemos trabajar, pues sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a insertar otro gráfico con los mismos valores, seleccionamos Mes y Cantidad, en este caso iríamos a la pestaña Insertar, y vamos a insertar el de Líneas, entonces vamos a correrlo para un lugar, vamos a ubicarlo debajo del gráfico que tenemos acá, que sería este gráfico de barras, vamos a terminar de ubicarlo, simplemente lo ajustamos acá de acuerdo a este tamaño, aquí en título, pues también le podemos colocar Cantidad, porque termina siendo el valor que estamos graficando, observemos que este gráfico básicamente es igual al gráfico de arriba, lo único que cambia es que este tiene un objeto visual basado en columnas, y este objeto visual es basado en líneas, igual le podemos dar clic derecho a la línea, le vamos a agregar etiquetas de datos, y observemos que en cada una de las puntas, o de las partes superiores de cada uno de los elementos de gráfico, nos está mostrando la cantidad, vamos a mirar entonces otro tipo de gráfico, acá en Insertar, dentro de los más usados y reconocidos, tenemos entonces el gráfico circular, para este caso pues lo vamos a hacer con el mes, y el porcentaje de participación, ¿qué hacemos? seleccionamos entonces mes, seleccionamos por acá porcentaje de participación, ¿cómo hacemos para seleccionar aleatoriamente? seleccionamos los meses, con la tecla Control sostenida, vamos a seleccionar en este caso, los porcentajes parciales de cada uno de los meses, le vamos a dar acá en el menú de Insertar, gráfico, demos en este caso un gráfico de anillos, y observemos cómo nos queda el gráfico acá directamente, este gráfico, vamos a ubicarlo entonces debajo de los demás gráficos, para que le podamos realizar algunos ajustes, y en esos ajustes pues poderlo mostrar de una forma un poco más detallada, que nos permita pues realizar un mejor análisis, voy a ampliarle un poco, dentro de digamos acá el título, podemos colocarle acá, porcentaje, le podemos colocar simplemente el símbolo, cantidad, ¿cierto? el porcentaje está en función de la cantidad, ¿qué más podemos hacer? le podemos dar clic derecho, y le podemos decir también agregar etiqueta de datos, entonces miren que nos muestra solamente los porcentajes, el porcentaje, el 18, el 23%, aquí podemos observar que el más grande fue este, que viene a ser el mes de agosto, y el mes de agosto estuvo con un 21%, pues si observamos acá, podemos ver claramente, que el mes de agosto en el gráfico de columnas, estuvo dentro de los más altos, y obviamente, que termina siendo un reflejo de ese mismo, el de cantidad también, no lo podemos ubicar, entonces, aquí tenemos este gráfico circular, si este gráfico de anillo, lo queremos cambiar a gráfico circular, simplemente lo seleccionamos, ingresamos nuevamente al menú de insertar, gráficos, y por acá tenemos gráfico circular, básicamente lo que hace es rellenar, esos espacios que tiene directamente el gráfico, y poder darnos como un modelo mucho más amplio, de toda la información, estos son de los principales gráficos que utilizamos, en Excel hay otros más, pero estos son los que básicamente utilizamos, en el día a día, muy bien estudiante, vamos a ver entonces, otro elemento que está dentro de esta etiqueta, o pestaña de insertar, y ese va a ser vínculo, estos vínculos nos permiten generar un enlace, generar una unión, con otra parte, digamos del modelo de Excel, ya sean libros, archivos, todo lo que tiene que ver con imágenes, y hay uno que se utiliza mucho, como para hacer menú, menú de navegación, tenemos estas dos hojas de Excel, hoja 2 y hoja 1, en esta hoja 2, vamos a insertar acá, desde el mundo de insertar, vamos a insertar acá, unas ilustraciones, simplemente insertemos un pequeño cuadrito de esto, que nos va a servir, pues en este caso fue un círculo, vamos a insertarlo, a este simplemente es una imagen, y sobre esta imagen, simplemente vamos a colocar una opción, que nos permita irnos a la hoja 3, y en esta hoja 3, vamos a darle aquí, insertar, vamos a insertar en autoformas, vamos a insertar una flecha, cierto, esta flecha la vamos a girar, desde donde la giramos, recordemos que es una imagen, simplemente le damos clic, a este pequeño espiral, giramos, y ya nos queda directamente, ya la flecha en su alineación, entonces tenemos una primera hoja, con un círculo, que es digamos un botón, al que le damos clic, y al darle clic, debe ir a hoja 3, y en hoja 3, al darle clic a la flecha, nos debería devolver a hoja 2, que eso lo hacemos a través de vínculos, entonces estimados estudiantes, es muy sencillo, en el menú de insertar, a por acá al final, encontramos la opción de vínculo, damos clic en vínculo, para este caso, podemos vincularlo con un sitio web, con un nuevo documento, una dirección de correo, pero para lo específico, que vamos a manejar dentro de un libro, vamos a utilizar lo que denominamos, lugar de este documento, para darle lugar a este documento, pues aquí básicamente, nos va a aparecer como, el arbolito, donde nos muestra la hoja 2, y la hoja 3, y recordemos, que lo que queremos nosotros, es que, al darle clic, a este botón azul, o a esta rueda azul, nos lleve directamente, a la hoja 3, vamos a salirnos de acá, para que entonces, seleccionemos el botón, le damos clic, al botón normal, cierto, que en este caso, sería este círculo, esa imagen, le damos a dar vínculo, en vínculo le decimos, lugar de este documento, y seleccionamos la hoja, a la cual queremos viajar, al darle clic, en este caso, sería la hoja 3, seleccionamos hoja 3, y aceptar, damos clic por fuera, para que se elimine la selección, y observen, cuando acercamos el puntero, aparece por acá, un enlace, o un link, y aparece una manito, si le damos clic, miren que nos devolvió, directamente, a la hoja número 3, si le damos clic, nos devuelve, vamos a hacer lo mismo, con esta flecha, pero esta flecha, nos debería devolver, a la hoja 2, clic derecho, también lo podemos hacer, por este lado, miren que este es un camino rápido, clic derecho, aquí le damos vínculo, vamos a ubicar, este menú aquí arriba, le decimos lugar, para este documento, y vamos a seleccionar, la hoja 2, y aceptar, le damos clic por fuera, para que se pierda, la selección, y simplemente, le damos clic, al botón, le damos clic, miren que nos devuelve, al círculo, le damos clic, nos devuelve al botón, y miren que se termina, convirtiendo, en una especie, de botón de navegación, si hacemos algo, bien estructurado, lo podemos colocar, a navegar entre una hoja, o muchas hojas, a un menú principal, te recordemos, simplemente con hipervínculos, o con vínculos, podemos simplemente, crear enlaces, entre varias hojas, que nos permitan, movernos entre ellas, sin ningún tipo de dificultad, gracias.